Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte y no partíme en el cielo Prefieres a que quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el de ayer A ti te siguen matando, no decido con el alma desnuda Diciéndote vísteme The emotions Yo dime cuando, no me digas todo Miraremos juntos en el mismo horizonte Vamos dando sal, tú sabes haber honor Tú solo somos fuertes, las notas que se rompen Aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que no siente Contigo no hay caminos, camina solo conmigo Y que te vengas todo también Quiero bailar con la suerte que me diga Que se vieron que yo me pise los pies Y un solo horror de acertar parece que te fallé Y así fue Y siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Sabes que estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste Que hagas como que te escondes The emotions The emotions The emotions Yo dime cuando, no me digas todo Miraremos juntos en el mismo horizonte Vamos dando sal, tú sabes haber honor Tú solo somos fuertes, las puertas que se rompen Aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que no siente Contigo no hay caminos, camina solo conmigo Y que te vengas todo también Quiero bailar con la suerte que me diga Que se vieron que yo me pise los pies Y un solo horror de acertar parece que te fallé Y así fue Y siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Sabes que estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste Que hagas como que te escondes The emotions Que cierres lo que abriste Que cierres lo que abriste Es fortalece La emocionación Que cierres lo que abriste Que cierres lo que abra ¿Sabes? La emocionación La emocionación Es fortalece T録ada